Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y estamos en una nueva partida de LOL, ok? Y vamos a ir con Verkos en esta ocasión Y bueno, antes que todo quiero pedir disculpas si es que hablo un poquito más despacio de lo normal y... Y no, quizás, ese tan 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 tan... Mmm... alegre, por así decirme Lo que pasa es que estoy un poco enfermo Y... y me duele un poco la cabeza, me duele la garganta para hablar, para tragar Y quizás sale un poco menos de lo normal, ok? Pero vamos a intentar igual traer una partida buena en lo posible Vamos a venir con Verkos a mid, la bruna refogada la veremos como siempre al final del vídeo muchachos Oren de habilidades, nos maxeamos la Q de support, ok? Porque Verkos también es un personaje que usa muchísimo de support y maxea la Q, la W y la E Pero en mid, lo que más se maxea es la... la W, ok? Y de primeras, la W para limpiar rápido y todo eso Luego la Q y por último la E Enfrento a un raise Y la B que nos hacemos básicamente nos hacemos el morelo primero El eco para velocidad de movimiento, que también tenemos velocidad de movimiento en runas y eso Y el... después de esto el... el Liandry, ok? El tormento de Liandry Porque con la... con la Q ralentizamos y aplicamos los stacks y todo eso Y luego puede ser un Sonia junto con un gorro O puede ser el báculo de penetración O este objeto, el Relay También para ralentizar con la R y la W, gente Es bastante rápido los ataques de Verkos, la verdad Nice, le decimos gastar una poti ya Nooo Fuck Tenemos ya la Q A ver, también aplicamos el Cometa, ¿sabes? Más fácil que con la Q Si es que la damos, lógicamente Porque la Q es... la podemos fallar también Y recordar la pasiva Al tercer stack aplicamos daño verdadero y todo eso Por eso, o sea... Y como la Q hace dos impactos Con... o sea, como la E hace dos impactos Con dos C podemos aplicar la... o sea, la W, perdón Dime, estoy en la shit Como hace un impacto primero al llegar y luego al explotar ¿Qué maneras podéis sacar? Nooo No quería que pasara eso Ah, qué mal Vamos a dar otro punto en la W La W a full, como dije Y ya limpiamos súper rápido también Su jungla es un Graves, ¿ok? Nosotros tenemos un Ekarim Que está por la parte de abajo Vamos a dejar un lugar por ahí Por si acaso No sé Los gemidos de las criaturas Son antiguas ¡Badad! 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 ¡Papadad! ¡Badad! 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 Está el otro por ahí, eh Está el Graves por ahí Yo a mí no hay primera sangre, eh Todavía no Ahora es cuando hay, gente Ahora es cuando yo hablo Y hay primera sangre Suele pasar Dos subedores y limpiamos toda la oleada, gente, eh Perfecto Nada de que preocuparse Bueno, está el Graves arriba, eh Podríamos llegar Yer Tener a la mirada, a mí me fallece La mirada, a mí me fallece Como perdemos esta oleada Nos farmemos esta oleada, ¿saben? Así de simple Vamos a comprarnos esto, esto De hecho no Ah, sí, esto, esto y esto Y una pink me voy a comprar también Que compra perfecta, gente Las botitas me las van a dar luego Así que nice Está buena la partida Me gusta, me gusta porque Tenemos un Gangplank arriba contra un Chen En la jungla tenemos a Ekarin contra Grace En mid voy yo contra Ryze Abajito tienen Sivir con Fresh Y nosotros tenemos a Zona con Ezreal Lo pusimos finito, eh Me quiso, me quiso tradear eso, eh El hijo puta me lo quiso tradear Y se fue al pozo Y gasto Flash Que carajos En serio, amigos De verdad No tienes Flash No te lo creo No te lo creo No, no Es un doble de Grace Y el Grace igual se lleva una kill, eh Gasto la R creo Gasto la R para bajar Ah, no, no gasto la R Eh, LOL Que carajo Puta, y el otro que se fue calentito Se llevó kill, ¿sabes? El Grace este Pero para la siguiente se muere, eh Para la siguiente R yo creo Si le clavo la E Lo matamos, eh Tengo la E Tengo la E gente ya, eh Es que tengo que tener cuidado con el otro Muérete Ay, no te lo... Oh, nice Uf Nice, good job, good job, good job Eso ha estado bien, gente, eh No, pero mi equipo se muere, loco Todo el rato El Grace está gankeando bien El Grace está haciéndolo mucho mejor que el Ekaren Pero que carajo Tenemos esto ya, tenemos esto ¿Recordáis que las asistencias y las kills Nos reducen en 30 segundos las botas? Bueno, gankearon al Gunplan que está bien Nosotros matamos al otro, eh Le sacamos farmeo y todo Uf, ya se te quedó nada Las botas pueden ser las de penetración o las de enfriamiento, gente, eh Recordad que con el Belkos usamos daño verdadero Por lo cual no es tan... Tan urgente las de... Las de penetración Nice, primera torre para nosotros Ay no Estoy jodido, eh Ok Gasté todo, eh Tengo R ya en nada Bien, bien, bien Podría ir a stop, eh Bueno, no, no Lo bueno de Belkos es que eso Pucheas súper rápido Y puedes irte... Está el traque, eh Está el traque Me voy a ir para allá por si acaso Solo por si acaso Nice Tengo ya el Morello, gente, eh Uf Espero que la zona se salve Oh, gasto flash Oh, qué buena Podría ir a tope Para que se te ha volvido igual Se va a regresar ahora No te mueras, Erry, por favor Bueno, cuidado Que no puede venir el Graves No tengo... El Graves está bajo, eh Lo acabo de ver, gente Uf Bueno, se va la Sivir Nice Bien, 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 bien El Graves ahora está haciéndolo bien, eh No se ha llevado kills El Graves se ha llevado todas las kills Así que bien El Graves se está llevando asistencia Lo cual también está bien Oh Ok Es good, es good, gente No pasa nada Nos tiran torre, eh La de abajo también Me voy que tengo el Morelo Ejito, ojito, ojito Me paramos bien a la Sivir ahí con esa Q Me puse por delante Gente de esa Q Pero se murió igual, eh Vives el Comunidad Que no hay Pero se me pasa Lo haga Que no hay Que no hay No hay Tengo Es Llevo Chile Ao Sales Sí Es بي oh nice ha muerto eh no tenia donde escapar se metio a la torre y se fue al pozo y se la ha muerto vamos a comprar ahora podríamos tirar esto en verdad eh bien bien good job va con ese personaje que tiene que quedar detrás como lo que saben tirar las Qs, pokear, W una E precisa, una R luego es que te llegarán las kills igual saben, tienes que quedarte atrás no vas a intentar fallar menos Qs, con la práctica ya vas a ir controlando el tema de cortando las Qs, apretándola nuevamente para hacer los efectos tirándola así por ejemplo si quiero darle una que esta por acá saben hacemos cositas por el tiro, porque el rango cuando se abre bastante amplio vamos a comprar esto eh y las botas no se si comprarme las de vamos a comprarnos las de las de enfriamiento gente para tener el cap con el con el Sony así que nos lo hacemos o el Banshee no 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 vamos a hacernos esto eh uh si el drago de fuego nos va a venir genial no 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 si tenemos torres antes sacamos la ventaja de objetivos saben a ver no son solo naranja hasta que carajo Ah, me pillaron, ¿eh? Bueno, bueno, pero me hacen buen pill, ahí. ¡Ay! No tenía nada que hacer, ¿eh? No tenía nada que hacer. Estaba muertísimo. Me rodeó el Raiz también por aquí y lo hicieron bien, lo hicieron bien. Nos morimos todos, ¿eh? Tiene que correr el Egari. Sálvate, amigo. Fua, tenemos ya el eco. Vamos a comprarnos esto. Y ojito con eso, ¿eh? Que lo hicieron bastante bien. Básicamente ahí la hemos cagado nosotros, ¿eh? Lo hicieron bastante bien. Ellos. Y la cagamos nosotros, fue mutuo. Cuidado con eso, ¿eh? Qué carajo. Lo... 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 What the fuck? No, amigo. Se fue el Poz, gente. Se fue el Poz, gente. A ver si tira un ulti. A ver si tira un ulti. A ver si tira un ulti. Oh, nice. Dios mío. Buenísima. Él murió el Gunplank, ¿no? Cuidado. Tenemos doble UFO, ¿eh? Así que os tiro con esto. Bien, bien, bien. Good job. A un lado. No vamos a hacer, gente, el... El Relay también, ¿ok? Vamos a seguir haciendo presión por aquí. Sabe que el Thresh no tiene flash, ¿eh? No me voy de aquí. Me voy de aquí. Ahora no vamos a hacer el... El Leandry, gente. La Máscara. ¿Dónde estás, Mascarita? Esto nos va a dar más penetración, nos va a dar un poquito de vida también. Y la... Y la activa, básicamente. Perdón, la pasiva. Que junto con el Leandry va a hacer todas las habilidades. De momento solo va a ser con la Q, ¿ok? Me pararon, ¿eh? Me pararon, ¿eh? Nice. Perfecto. El oro está por aquí, ¿eh? Me pararon, ¿eh? Me pararon. ¡Vamos! 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 Ahí hicimos bastante daño. En nuestro Garplan solamente tiró una AR. Que buena Tenemos la R otra vez, eh El tema es que si yo fallo aquí un poco de habilidad Me voy al pozo A ver, tenemos que hacerlo bien, quedarnos detrás El Eka va a hacer la frontlane Sale nuestro, el otro drag, eh Le llueve la, le llueve la, la platita al, al Gamprey, eh Corre Karim Al cociño, eh Muy buena Nice Un doble del otro, que carajo El Rey se va, eh Se va a ir La puta madre Esas plantas, luego hay que destruirlas Siempre que las vemos en la jungla hay que destruirlas Porque son una mierda Bueno, vamos a hacernos el tormento de Liandria ahora Y luego el Relay, gente Vamos a hacer ahora este objeto Que nos va a dar más vida Por lo cual nos va a hacer una especie de offstand Entre comillas Y... Y ralentización con la R sobre todo También, que es importante Tenemos un dragón de cada El siguiente también es de océano Cuidado, Gamplan, eh Que te van todos Te van todos, Gamp Ouch Bueno Perfecto Elegal y se sacrifica por el team Bro, que buena Que buena Y el R se quedó con el doble buffo, eh Nice Como 7-1-4, nada mal Es un personaje bastante safe, Belkos Mientras no nos expongamos lo suficiente Tenemos que estar bien, ok Tengo ulti en 20 Uh, vamos a ayudarle Vamos a ayudarle Vamos a ayudarle Que buena Perfecto Nice Tengo el R en menos de un minuto, eh Bueno, en un minuto Pero genial Buenísima R, loco Nice Good job, team Vamos a comprarnos esto 1.750, ok Nada Vamos al varón que está free, eh Voy para allá yo El Gamplan está tirando TP a vos Quiere puro farmear el Gamplan Quiere hacerse Quiere estar haciendo un récord A ver en cuántos minutos Hace la full build Y creo que le queda solamente Un objeto y las botas Me estoy transpirando Nice Tenemos ya la R El experimento va a ser de 52 segundos De hecho voy a hacerme la Dar nivel 3 quería decir, eh Bien, bien, bien Eso era lo que necesitaba Ah, no, 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 no No Perfecto Tenemos ya el Relay Con esto vamos a relenchar Con la R, con la W Con la E también Con la Q Vamos a relenchar más todavía Y luego esto El Sonia si queremos Para tener el Cap de enfriamiento O daño puro Que sería el gorro O el Arco de Pen Es que la penetración No tanto, ¿saben? Porque el daño verdadero Ya lo aplicamos Un poquito da a mi team Se va el pozo, eh Uh, que hijo de puta, eh Que hijo de puta, eh No tengo la R ya en nada Perfecto Bien, 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 bien Se murió al menos ese El Blue Me gustaría un Blue, eh A ver, acá si pillo a alguien El Rey se está por aquí, eh Sale el Drac, eh Mira, mira, mira Hijo de puta Como se movió Pensé que iba a venir Para acá, ¿sabes? Pero se vino por acá, sí Dije, ah, se va a devolver Se va a meter por el Bush Capita Ahí es otro dragón de De océano Con lo cual nos vamos a Recuperar un poquito De maná y todo eso Y de vida Está mi equipo por abajo, eh Así que va a venir con ellos Estar solo con Vel'Koz No nos conviene, gente Dejamos a alguien Jodido, eh Al Graves ese Perfecto Perfecto Mi triple Eh, no Era mi penta, wey Bueno, el El Erras es un doble también Esto lo ganamos ya, eh Nice, GG Buen trabajo de zona De Erra, el de todos En verdad Lo hemos hecho Muy, muy, muy bien Vamos a ver la runa, gente Ahora mismo Vamos a ver la runa, gente A Erri Uff 10, 1, 6 Gente, sacamos una S Eh, vamos a ver Las runas, gente Estas son las runas Que van, vienen Son las mejorcitas Para Vel'Koz Ahora mismo De midlaner, ok Lo único que cambia Sería en el árbol secundario Que ya les voy a decir La segunda opción Tenemos el Cometa Arcano El anillo de flujo de maná Para spamear habilidades También en la fase de línea Bueno, spamear Recuperarnos también un poquito Y no quedarnos cortos Velocidad de movimiento Que nos viene genial También para Vel'Koz Es un personaje Que no tiene movilidad Y la velocidad de movimiento Le sirve un montón Y aparte nos va a dar Eh, buena habilidad Mientras más velocidad tengamos Y aquí el daño decreciente O sea, el daño decreciente El daño creciente, perdón La tormenta creciente Para ir ganando habilidad Que esta escala mejor Con AP que con AD, ok Eh, así que nos viene genial Para personajes AP como Vel'Koz A medida que avanza la partida Más AP para ellos Y aquí nos hacemos las botas Con la reducción de enfriamiento Para tener el cap Con el Sony y todo O sea, el 45% me refiero Eh, o si no También nos sirve para también Para la reducción de enfriamiento Del Barrera con el Flash Que el Barrera es un enfriamiento Que es bastante corto Y si le agregamos esto 55% de reducción menos Mejor todavía Más posibilidades tenemos De salvarnos, ok Que son unos 10 segundos quizás O unos segundos Que lo tenemos antes Que la verdad es que se agradece Un montón La segunda opción Es ponernos ojos Y ponernos aquí Que los de Ribo Otorguen velocidad de movimiento Permanente, ok Y nos podemos poner los ojos Para ir generando Un poquito más de AP A medida que tengamos Asistencias O kills O matar sentinelas Y luego esto también Para tener velocidad de movimiento Extra Que esto nos viene genial También para con esta Hace sinergia Y aumenta A medida que vayamos Teniendo derribos Ok, así que Esta es la segunda opción Podemos elegir cualquiera Ambas están bastante bien Ambas son Igual de eficaces Pero esto es 100% Y esto no se mueve Ok Así que Dicho esto Espero que les sirvan las runas Que les haya gustado la partida Si es así Pueden darle un like Como siempre Les agradecen muchísimo Los like Dios mío Mi garganta A fuerza un poquito la voz Y es que me arde gente Me duele un montón Lo siento por eso Por el video de hoy He partido un poquito Con ánimos de caído Pero a medida que avanzó la partida Como que se me fue pasando Y me fui acostumbrando En cierta forma ¿Saben? Pero aún así Igual pido disculpas Porque quizás No hablé tanto O no con el suficiente ánimo Que lo hago de costumbre Así que Pido disculpas por eso Y bueno Suscribirte al canal Si es que no lo estás Para que no te pierdas más partidas Que hayas novedades Yo directo que suben diariamente Al canal Y dicho esto Me despido